¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? Aquí estamos viendo esta recién nacida Como siempre pueden ver es de esos que se hacen con genética de transferencia, ¿verdad? Un vientre prestado y ahí está, ¿verdad? La madre, la hijita o el hijito, ¿verdad? Y si no se para no voy a poder distinguir bien qué es Pero ahí está, esos son los resultados De lo que puede hacer la tecnología al servicio de la ganadería Y es algo que muchos todavía no se animan a echarle al dar Pero bueno, al final es decisión de cada quien Pero aquí pueden ver algunos de los buenos resultados que da el poder hacer todo esto Así que aquí, bueno, estamos viendo algunos animales Siempre de la raza guir, pero también de otras, ¿verdad? Algunos son encastados Y bueno, ahí los vamos a dejar para que los miren Y cualquier información que deseen sobre estos animales o de ese lugar Solo háganoslo saber en la caja de comentarios Si ya tienen nuestro número, pues solo nos escriben ahí Ahí perdón si de repente nos llaman y no los podemos atender Pero a veces resulta que preferimos que nos escriban un WhatsApp Para poderles corresponder en el momento en que recuperemos señal Por si andamos en un territorio que no, ¿verdad? Así que ahí está Ahí lo vamos a dejar con este video Para que puedan ver estos ejemplares Que estos son del occidente de la república Estamos hablando ya de Mepapan Ahí lo dejamos Mepapan ¡Gracias! 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 Otro ternero Girolando tres octavos hijo de una vaca Sansón con el toro Rampo toro americano Holsten probado ya pronto trabaja esta! esta bien esta bien ahora debemos listo ¡Gracias! ¡Gracias! La gente está viendo ah bebega bien ya está bien ¡Para ver este occidente! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias. Gracias.